Hola, mi nombre es John Hernández, soy músico y técnico en producción de sonido. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un plugin que me ha parecido muy interesante al momento que lo probé y lo conocí. Se llama Satellite o Satellite. Este plugin nos va a permitir la colaboración remota de entre dos o más usuarios en el que pueden intercambiar contenidos de audio y MIDI de manera instantánea. Lo único que vamos a necesitar es una conexión estable a internet y el registro a la página de Mixed in Key. Esto se puede hacer en el mismo momento en que abrimos el plugin por primera vez. En la página podemos encontrar los enlaces de descarga que son gratuitos, las características del software, guías y la compatibilidad del programa con los diferentes DAO del mercado. En esta ocasión voy a tratar de hacer un ejemplo de cómo funciona, cómo lo podemos utilizar en dos sistemas diferentes. Estoy utilizando dos computadores, en uno tengo instalado Ableton Live y en el otro Studio One. En ambos DAO estoy trabajando en la misma sesión, así que escuchemos lo que hay en cada uno. Comencemos con Ableton Live. Ok, ahora escuchemos lo que hay en Studio One. No hay mayores cambios en la sesión, ya que en este momento lo que vamos a hacer es mirar cómo funciona este plugin. Lo primero que vamos a ver es que después de la instalación del plugin encontraremos en esta parte tres diferentes tipos de plugin. Uno dice Satellite Sessions, la otra dice MIDI y la otra dice audio. Dos de ellas funcionan como instrumentos virtuales. Lo que es Sessions y lo que es MIDI. Audio funciona ya como un plugin de efectos, el cual nos va a permitir el envío o la transferencia de archivos de audio o más bien datos de audio. Lo primero que vamos a hacer es insertar el plugin principal, Satellite Sessions. Este funciona como un instrumento virtual y es ahí en donde veremos nuestra sesión virtual. Una vez insertado, aparecerá una ventana de bienvenida con un tutorial de uso. Podemos obviar esta ventana para poder ir directamente al inicio de sesión. Haciendo clic en Start using Satellite Sessions e inmediatamente nos aparecerá esta vista que dice crear una nueva sesión o unirnos a una sesión. Debo aclarar que ya había hecho el registro previo a la página. Si eres un usuario nuevo, debes registrar tu correo electrónico para poder autorizar el computador para el uso de este plugin. En este momento voy a crear una sesión nueva y voy a ingresarle un nombre. Se me ocurre colocar Satellite Test. Bien, en este caso me pide una tonalidad y una escala. Vamos a hacer que el proyecto sea un DO y que esté en tonalidad mayor. Bien. Bueno, esperamos a que se cree la sesión. Una vez creada, se nos va a iniciar la sesión virtual o con una especie de secuenciador virtual. Este secuenciador va a estar vinculado también con el secuenciador del DAO. Pueden notar que si cambio de lugar mi cursor, también se va a cambiar directamente en este secuenciador virtual. Ahora, en Studio One vamos a ingresar el plugin también para poderlo configurar. Recuerden que lo que es Session y MIDI aparecen como instrumentos virtuales, mientras que lo que es audio aparece como un plugin de efecto. Vamos a insertar nuestro plugin de Satellite Sessions directamente en la lista de instrumentos virtuales. Ahora vamos a irnos a Join Session o juntarnos a una sesión. En este momento, cuando le dé clic, me va a aparecer una clave que debo ingresar. ¿Cómo consigo esta clave? Tengo que ir directamente a Ableton Live, que fue quien inició la sesión, creó la sesión y vamos a darle en Invitar. Voy a ingresar el correo de invitación. En este caso voy a utilizar el mismo correo que estoy trabajando para mi estudio de grabación. Al correo se va a enviar un código o un ID de ingreso, el cual vamos a ingresar directamente en el plugin en Studio One. Join, juntar. Y en este momento ya tengo enlazado el plugin con mi sesión virtual, tanto en Ableton Live como en Studio One. Bien, ¿qué hacemos ahora? Lo que quiero hacer es hacer la prueba de un envío de un archivo de audio, o en este caso los datos de una pista de audio, directamente a mi sesión virtual, para poderlo recibir en Studio One. Voy a probar con este archivo, o con este track que tengo acá. Voy a colocarlo acá en solo. Bien, vamos a enviar un poco de él. Lo que voy a hacer es seleccionar Satellite Audio e ingresarlo como si fuera un plugin en este track. Listo, él me abre esta ventana, el cual me está indicando que la pista se va a llamar Stems. Quiero abrir la otra ventana, mi sesión principal, que es esta. Como se dan cuenta, en esta parte ya tenemos el Stems. Y noten que en Studio One también apareció una pista con el nombre de Stems. Voy a cambiar el nombre. Voy a ingresarle el nombre de Path a esta pista. Y podrán notar que también ha cambiado el nombre, tanto en Ableton Live como en Studio One. Es importante que este botón que tenemos acá en forma de nube, el cual lo encuentran acá vinculado, se encuentre activo al momento de hacer la reproducción, para que él pueda hacer el reconocimiento y el registro del contenido de audio, y pueda hacer el envío de ese contenido. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Puedo cerrar esta ventana, no hay problema. Activo la nube y le voy a decir que reproduzca desde este punto. A medida que él vaya reproduciendo, va a ir subiendo el audio. Hasta la próxima. Ya ya! Dejaamb como notarán dentro del plugin que es una especie de secuenciador virtual se ha registrado el audio, el pad y en Studio One también se ha hecho el mismo registro y lo tenemos acá ¿qué puedo hacer ahora con esto? vamos a Studio One en este momento la pista me indica que ha comenzado desde el compás número 22 voy a ubicar acá mi compás 22 y noten que al final del archivo existe una flecha, esta flecha me dice que puedo arrastrarla directamente a mi sesión lo voy a hacer de esta manera bien, en este momento ya se encuentra totalmente acá el archivo perfecto de esta manera hemos hecho el ingreso del archivo de audio o de nuestros datos de audios que provienen de nuestra sesión de Ableton Live y la hemos indexado la hemos agregado dentro de nuestra sesión de Studio One algo muy sencillo ¿no? puedo hacer lo mismo de forma inversa enviar algo que tengo acá en Studio One directamente a Ableton Live en este caso voy a tomar esta pista y vamos a hacer exactamente lo mismo en este caso vamos a la parte de efectos buscamos el plugin de audio lo ingresamos como un plugin de audio que sería acá me abre exactamente la misma ventana en este caso vamos a darle un nombre como Lead por ejemplo voy a abrir mi plugin principal la sesión principal como verán tenemos acá también abierto la parte de Lead un track llamado Lead y en Ableton Live también se ha abierto un mismo track llamado Lead noten acá algo importante en Studio One en mi track de Lead tengo habilitado el botón de nube mientras que el de Pad no comparando con lo que sucede en Ableton Live en el track de Pad si aparece el botón de la nube mientras que en Lead no aparece eso significa que ese track actualmente es exclusivo del DAO en el que se está enviando Lead para Studio One y Pad para Ableton Live vamos a enviar un poquitico de audio a nuestra sesión virtual entonces nuevamente abriré mi sesión activo la nube y voy a dar clic bien en este momento se estará subiendo a la nube el audio que grabé y automáticamente aparece también en mi sesión virtual en el plugin de Ableton Live sencillo igual que lo que hicimos en Studio One tomamos la flecha la arrastramos en la ubicación que nos indica acá en este caso mi compás 22 hasta este momento hemos visto como poder hacer el paso de datos de audio de una sesión a otra en este caso de Studio One a Ableton Live y de forma inversa vamos a ver un poquitico como sería el paso de MIDI que es algo muy similar veamos voy a insertar el plugin de Satellite MIDI en la pista de MIDI al hacerlo se abrirá la ventana con el botón de transferencia a la nube de forma automática por el momento lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la pista le asignaré el nombre de MIDI dotarán que en Studio One también ha cambiado el nombre de la pista MIDI adicional a ello ha aparecido un icono de un piano lo que indica que esa pista se refiere a un track de MIDI ahora voy a hacer el envío de los datos MIDI a través de mi sesión virtual ¿cómo lo voy a hacer? simplemente voy a mi pista principal activo el icono de la nubecita y doy play bien noten que aquí ya apareció la pista con la información MIDI y en Studio One también lo tenemos acá presente ahora solamente nos resta arrastrar el clip directamente a nuestra sesión bueno he tratado de hacer una explicación un poquito sencilla con una sesión muy básica de cómo funciona este plugin y su intercambio de datos de MIDI y audio ¿no? la idea de este plugin realmente es poder hacer una facilidad de trabajo de forma remota entre dos usuarios en este caso puede ser dos productores o dos músicos o un músico y un productor grabando de forma remota tal vez de una manera parcial no hay una colaboración completa de una sesión que puedan editar que puedan editar y trabajar al mismo tiempo pero sí de una manera un poquitico parcial ¿no? realmente pues funciona bien para lo que el programa ofrece además piensen lo que es gratuito entonces nada espero que hasta este punto les haya funcionado les haya servido esta pequeña explicación para poder utilizar recuerden mi nombre es John Hernández soy músico y productor de sonido estoy aquí como creador de contenido de Aomo Pro y por mi estudio también de Coao Producciones espero la pasen bien y nos vemos en una próxima oportunidad chao